Javier Serrano siempre retransmitiendo los mejores momentos de la villa. Muy buenas Javier Serrano y nos dicen también de Melvinense. Javier Serrano, Javier Serrano, Javier Serrano, Javier Serrano. Javier Serrano, Javier Serrano, Javier Serrano. Javier Serrano, Javier Serrano. Javier Serrano, Javier Serrano, Javier Serrano. Javier Serrano, Javier Serrano. y está bien neutralizada por el Ketcher para tomar todo el desplazamiento Chicos, vamos a ir colocando en estados el Luz ha venido el planeta mexicano Estoy helado, estoy rodeado de ángeles ¡Madre mía! Esto me va a pintar y el greco, señoras y señoras Sí, se lleva por el otro panel Por el otro panel ¡No! ¡No! ¡No, hay Gateoclado! ¡No, esc وال! Hoy está acá, claro trabajo ¡Gracias! 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 You're gonna lose, yes, yes, you're gonna lose The stars are 45, keep on turning in your mind But we can work it out, remember, twist and shout You'll still not tell me why and no reply Ooh, 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 ooh Y ya está. Y ya está. Y ya digo, muchísimas gracias de verdad y de corazón en nombre de la asociación y en nuestro propio. Muchas gracias. Feliz año nuevo a todos. Aplausos. 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 Enhorabuena. Y seguimos el 409. ¡Suscríbete al canal!